¡Ajá! ¡Eso! Dice que... ¡Tatamudo! Se fue a comprar... Se fue a una pajarera... En una pajarera, ¿qué venden? ¡Pájaros! ¡Venden aves! Se fue a una pajarera... Y quería comprar un lorito... Y entra... ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú! ¡Bú, bú, bú, bú! ¡Enos días! ¡Buenos días, caballeros! ¡Buenos días! Aquí les ofrecemos todos los mejores pájaros... Los mejores loros que tenemos acá, lindos... ¡Eh, eh! ¡Po, po, po, po! ¡Po, po! ¡Po! ¡Po, po, po! ¡Pol favor! Quisiera ¿Quiere salir? Sal 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 ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Ese lorito Amarillo Es el lorito amarillo Este te vale ñaíto Recién traídito de la selva Es el lorito que te vale 100 dólares ¿100 dólares? ¿Y alcanzaba o no? No le alcanzaba Y se fue por otro loro Eh, eh Cua 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 Cuate pato no hay aquí señor No ¿Cuánto cuesta? Ese es el lorito Lorito A A Azul Ahora preguntó por el loro azul Ah, ese loro azul Te vale Te vale Te vale 500 dólares 500 dólares Intentó con otro loro Había un loro al fondo Un loro verde Todo ya Desplumado Viejo Calvo ya Calvo ya Ay, no Un loro viejo Todo el charcheroso Y dice Cua 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 Cuánto Gu Gu Cuesta Ese 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 El loro viejo El El Lo 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 Lorito Verde El Oro Verde El Oro Verde Ah Ñañito Ese 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 Cuesta Mil Dólares Cuesta Pero si Está Porque Porque Está Tan caro Si Está Calvo Y Pelado Viejo Y Pelado Sí Pero Habla Mejor Que Tú Ay No